La Hacienda San José Lo cual se puede ver en el tamaño y diseño de nuestros potreros, las áreas de recreo, la sombra, agua limpia de pozos con energía solar, los caminos, las cercas, los bebederos, los saladeros, los corrales, el transporte en camión o embarco, el arreo, los programas de prevención de enfermedades, la producción de carne saludable sin uso de hormonas de crecimiento ni antibióticos preventivos, así como las estaciones de monta y la captación de datos. Y todo esto porque somos conscientes de que ofrecer bienestar animal es tal vez el pilar que produce los mejores retornos.